Este tipo de foros paralelos es algo, es una práctica, es algo que ha sucedido en las cumbres, no solamente en el tercer lado de la Unión Europea, es un formato que, bueno, un poco se ha impuesto, ¿no?, a nivel de todo este tipo de eventos de alto nivel. Ahora, ¿qué ha pasado en esta situación? Nosotros, incluso Cuba, para participar en esta cumbres, siempre hemos explicado que lo queremos hacer de una manera activa, constructiva, propositiva, creemos en la importancia de la relación biregional y creemos también en la importancia de estos foros colaterales. Ahora sí, lo que pensamos es que esto debe ser una construcción que se haga de manera biregional, que se haga conjunta, porque es importante mantener este sentido de que estamos construyendo entre la región de la CELAT y entre la Unión Europea. Y esto pasa por los procesos de construcción que se hacen desde la definición de los formatos, los participantes, la cobertura mediática que tendrán estos eventos, cómo informan o se comunican o se articulan unos con los otros. Son espacios que creemos en ellos, pero creemos desde una construcción que se haga desde lo conjunto, desde lo biregional, donde cada uno pueda poner sus intereses sobre la mesa, podamos conciliarlo. Y, lamentablemente, la génesis de esta cumbre en particular no ha sido así. Hemos trasladado este tipo de preocupación, tanto lo hemos compartido con nuestros socios en la CELAT, como también lo hemos trasladado a la Unión Europea. Tenemos las declaraciones de nuestro ministro hace un par de días, donde expresamos nuestras legítimas preocupaciones con relación a este tema, sin que esto quite realmente el aporte de Cuba en construir, en aportar, en tratar de realmente desarrollar esta relación biregional en función, creo, de los pueblos de América Latina y el Caribe, de los países que integran la CELAT y de la Unión Europea. Nosotros hemos recibido una invitación, faltando tres días para la ocurrencia de este foro, donde están invitados 150 personas de los dos bloques, o sea, biregional, tanto de la Unión Europea como de América Latina. Hemos recibido esta invitación. Rápidamente nos hemos puesto en contacto con los organizadores. Hay que significar que el día que nos invitaron tuvimos que hacer una aplicación telemática, el cual, por problemas técnicos de los organizadores, no pudimos complementar, porque la página no podíamos acceder a ella. Luego pudimos acceder, finalmente estamos inscritos, pero los organizadores, frente a nuestra insistencia de poder insertarnos en los disímiles talleres que van a tener lugar dentro del marco de este foro, nos han dado como respuesta la negativa, teniendo en cuenta que efectivamente es muy tarde y la lista de oradores y participantes está cerrada. Nosotros, por supuesto, hemos insistido que en un foro que plantea como uno de sus estandartes la reducción de las desigualdades, las inequidades, que no haya la posibilidad de que todas las organizaciones que vayamos a participar en igualdad de condiciones podamos expresar nuestras opiniones, nuestras realidades, los retos, compartir sinergias, digamos, participar de diferentes enfoques de las diferentes y variadas organizaciones que van a estar ahí, por supuesto, que no es del todo justo y para nosotros, reitero, nos ponen en una posición de desventaja porque no vamos a participar aún en temas que son, digamos, debatidos en nuestras organizaciones. Se están convocando temas como género, como tema de desarrollo local, se están convocando el tema de la democracia, de los derechos humanos y, bueno, desde estas perspectivas de la realidad cubana tendríamos también nosotros cosas que decir, muchas cosas que decir y, por supuesto, compartir este universo de elementos y los retos que también como país y como parte de una región tenemos. Esto no se ha manejado con la transparencia, el diálogo, la intercomunicación entre las partes que se esperaría, sobre todo por lo activa, dinámica que es la sociedad circuncubana, por las ganas de participar que tenemos en este tipo de espacios, de hacernos oír, de expresar nuestra voz. Entonces, todo parece indicar que hay una intención de no incluir a Cuba en determinados debates que se van a dar al interior de ese foro, que es un foro que además no es Unión Europea, CELAC, sino es Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, también desconoce una instancia, articulación regional importantísima para América Latina, como es la comunidad de Estado, los americanos y caribeños. Y todo parece indicar, al menos, que creo que a Cuba y a la sociedad civil cubana al respecto, que hay una intención de no permitirnos alzar nuestro abojo, presentar nuestra verdad, en importantes debates se van a dar sobre derechos humanos, sobre temas que nos preocupan y ocupan también a los cubanos y a la sociedad civil.